Turquía desafía al Kremlin, desafía a Vladimir Putin y es que para el Kremlin Ankara y Kiev violaron unos acuerdos al permitir el regreso de estos combatientes líderes de Azov a Ucrania. Por supuesto, ellos han supuestamente violado estos acuerdos por permitir este regreso de los líderes de Azov que se habían ido por supuesto allá. Había un acuerdo que estipulaba que los dirigentes de este grupo radical ucraniano deberían permanecer en el territorio turco hasta que termine el conflicto. Esto por supuesto no fue informado para Rusia y fue visto como una especie de traición de parte de Erdogan, quien también se vuelve ahora una figura muy importante para que Ucrania ahora entre en la OTAN. Nadie le informó a Rusia de este traslado a Ucrania de estos líderes del batallón Azov y que deberían haberse quedado en Turquía hasta el final del conflicto. Esto fue supuestamente un acuerdo que se hizo y que tiene que ver supuestamente con la contraofensiva y las tropas que están en contra de Rusia. Por alguna razón ellos lo han sacado y esto por supuesto le ha dolido muchísimo a Vladimir Putin que ve como uno de sus supuestos amigos es echado para atrás con esto. Por supuesto se veía venir y es que ya sabemos que este Erdogan siempre busca lo que más le conviene. Así que esta caminata de Zelensky con estos señores por supuesto ha sido como una bofetada para Vladimir Putin. Nuevamente lo hacen ver más débil y por supuesto que la cúpula del Kremlin se siente un poco confundida y no sabe realmente qué es lo que está pasando con Vladimir Putin. Entonces el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov declaró que el retorno de estos militares ucranianos está directamente ligado con los fracasos de la contraofensiva de Kiev. Eso no tiene nada que ver con ningún tipo de fracaso. Ellos simplemente están molestos y por eso hablan de eso. Es una cúpula de la brigada y que ahora mismo eso por supuesto que se siente muy mal porque nadie le avisó a Rusia que iban a poder hacer esto. Y por supuesto así que Zelensky que estuvo hace ya algunas horas atrás con Erdogan anunció el regreso de la jefatura de Azov. Ellos recordemos que se habían rendido el año pasado luego del asalto de la planta siderúrgica de Azov. Entonces ahí están los señores. Son cuatro altos mandos de la brigada que fueron canjeados también en el mes de septiembre de 2022 con la mediación de Erdogan. ¿Verdad? Y esto tenía que incluir 215 militares ucranianos, 108 combatientes de Azov y 55 militares rusos. Y entonces por supuesto ahora habla de Mir Putin que estaba pensando hacer algún tipo de presión con el acuerdo de los granos. Por supuesto que ahora van a tratar de darle también devolvérsela a Turquía. Así que eso, la brigada Azov es algo que tiene mucha gente así. Con todo eso piden mucho cuidado, que no se puede confiar muy bien en Erdogan. ¿Verdad? No se puede confiar muy bien en él y que algunos están muy contentos de que hayan regresado. No hay ninguna preocupación por ellos. Rusia no es que va a ir a buscarlos especialmente. Pero esto es algo bastante simbólico y por supuesto que indica como la debilidad que tiene básicamente Vladimir Putin. Por supuesto. Ahora algunos están diciendo, algunos prorrusos, dicen que Rusia ayudó a ganarle a las elecciones a Erdogan, etcétera. Que esto sería una especie de traición que Erdogan piensa que no necesita de Rusia. Pero no es exactamente eso, señores, sino que cuando las cosas están llegando a su límite tienes que escoger un bando. Erdogan sigue siendo de la OTAN. Aunque no se puede confiar en él muy bien, él sigue siendo de la OTAN y por supuesto que él va a pedir cosas a cambio. Ya probablemente le han solicitado algo. Zelensky cuando fue ya supuestamente ahí lo vimos que firmaron algo y por supuesto que eso era algo que ya se había negociado de antemano. Y así que así mismo la gente, bueno, se siente un poco mal. Dicen que bueno, que Rusia no debe tampoco confiar más en Erdogan y que por supuesto que los rusos van a seguir entonces con esto. Por supuesto no se van a meter con Turquía en ningún momento. ¿Por qué? Porque Turquía es de la OTAN. No pueden hacerle ni siquiera un pequeño espanto, ni siquiera un pequeño misil. De hecho, Turquía maneja también muy bien esta parte del Mar Negro y hemos dicho en varias ocasiones que él podría dejar que entren buques de la Armada Naval de la Fuerza de los Estados Unidos. y por supuesto que eso es algo que se ha anticipado desde mucho tiempo porque se requiere la libertad en ese mar que el que cree que lo manda es Vladimir Putin. Así que ahora dice que no confíes en un turco y ahora todo el mundo está viendo esto como algo de la diplomacia, pero en vez de quedarse callado Vladimir Putin, ellos son los que están diciendo que no, no, que los han traicionado básicamente y esto no le favorece. O sea, la comunicación no está correcta porque nadie se pone en realidad en contra de Erdogan ni de Ucrania, sino que simplemente esto especifica lo que estaría debilitada Vladimir Putin en una Rusia que ya no puede controlar. Putin ya no puede seguir confiando y ya no sabe cuántas personas más le van a dar la espalda a Vladimir Putin. Por supuesto, siguen las cuestiones de propaganda rusa como si todo el mundo estuviera en desacuerdo con lo que hizo Turquía y por supuesto ahora piden a Putin que debe realizar hasta un ataque preventivo. Lo que no saben es que la OTAN está pensando hacer un ataque preventivo también porque se han dado cuenta que Vladimir Putin no entiende a las buenas, no entiende a las buenas, solamente a las malas y lo podemos ver con lo de Prigozín. Solamente cuando se ve bastante cercado es que se atreve a hacer algo y después viene y lo echa para atrás también. Así que el que no es de confiar tampoco es Vladimir Putin. Así que así, así son. Así que por ahora esto es algo que todavía están bastante molesto en el Kremlin. Ven realmente que Rusia está básicamente como rompiéndose, está como como deshaciéndose cada vez más. Los mandos, el mando militar también está bastante enredado, no sabe muy bien lo que está, pero por supuesto acá, por supuesto que el Ministerio de Defensa ucraniano acogió con satisfacción la decisión de que llevaran a esto y también de que ahora están algunos, algunos armamentos que ya han aprobado. Zelensky ha regresado de Turquía con los comandantes que resistieron en Azovstad y esto lo hace en el día número 500, algo que quizás tendría mucha razón de ser, un número bastante simbólico 500 y Zelensky parece que ha logrado desafiar junto a Turquía a Vladimir Putin, que se queda sin aliados. Díganos, ¿usted qué opina?